Bueno, vimos dos anuncios, uno es el Círculo de Mujeres Olin Cigua, que es el día, hoy mismo, a las seis y media de la tarde, impartido por Rosa Noval, y tiene como tema una introducción al tarot hermético y la dirección es la Casa de Cultura de Jardines de San Mateo, esto está en Colinas, allá en Naucalpan, así que más o menos es por el área de satélite del lado izquierdo, y Paul Foster Case es reconocido como una autoridad en el tarot y la cábala, y de alguna manera es una forma de revelar el conocimiento que está oculto o que está mucho más profundo en los símbolos del tarot. Entonces Rosa Noval lleva ya más de 15 años en esta enseñanza, así que es una experta, una conocedora, y van a revisar cada uno de los arcanos brevemente, porque no se puede tanto en tan poco tiempo, va a haber un pequeño ritual de conexión, y también se va a hablar del árbol de la vida como una arquitectura para desarrollar un proceso de desarrollo. Entonces vale la pena amigos que asistan, la información está ya en un botoncito en planeta2013.tv. También pusimos el llamado de la salvia, que es el Consejo de Visiones, este ya tiene lugar a finales de este mes, allá en Guadalajara, y retoma el concepto del bioregionalismo y las secualdeas. Es el clan de los elefantes blancos y de Huehuacoyo, de Alberto Ruz y Laura Curi, y muchos más, que a lo largo de 20 años también han venido impulsando cada año un nacional, varios regionales, y también un internacional, que ya se define como un Consejo Autosustentable de Desarrollo para las Américas, que ya tiene presencia en 13 países. Entonces también toda la información está en Planeta 23. Abrimos cámaras otra vez hasta Kachanshul, ahí en la ecualdea de Ekbalam, para que nos platiquen qué tienen pensado para este círculo, Carmen, y que las amigas y los amigos que están cerca, a quiénes se esperan, cuáles son los visitantes distinguidos que, o no distinguidos, no importa, que están esperando que lleguen, y cuáles son las principales actividades que ellos van a esperar allá en este encuentro de la Mujer Medicina. Adelante, los escuchamos. Gracias, Carlos. Bueno, pues, aunque el nombre pudiera aparecer bien solamente para mujeres, no es así. Estamos esperando recibir a todos los hermanos, tanto mujeres como compañeros, porque realmente el trabajo que se va a realizar es en cuanto a la esencia femenina que hay en cada uno de nosotros. Sí. Falparla, aprenderla, sentirla, manifestarla, y, entre todo, pues, venerarla, ¿no? Comenzamos el jueves 19, es el día que se incenden los Juegos Nuevos. Nosotros vamos a poner la mesa de los dioses, el elajme Bartolomeo Cotnaura, que es nuestro venerable maestro de sabiduría maya, que va a poner la mesa, y se va, pues, prácticamente a hacer el ritual en el que los dioses descienden para que nosotros agradezcamos, en su vez, en su bendición. Todos los hermanos sanadores pueden venir y traer sus símbolos de poder, todo lo que ellos utilizan para la sanación, para que reciban esta consagración y puedan continuar en su encomienda. Esto es el jueves 19, cuando la energía de las playas está en su máxima manifestación, y el viernes 20, pues, tenemos los temas más grandes de purificación y círculos de sanación también con holístico, es todo este universo holístico en el que todos participamos. El sábado, pues, tenemos la conferencia del escritor Andoño Velasco Piña, que viene aquí a compartir todo este legado histórico que es el aguardián. Y tenemos también el domingo un peregrinaje muy importante al Centro Ceremonial de Parán, donde vamos a conocer que allá están los recintos funerarios de la Reina de Parán, que fue una escriba, que fue toda una artista, toda una mujer medicina, y que ya se abrió sus aposentos en Morales de Parán. A ver, Atenras, o sea, es realmente el programa, y le pido a mi compañera Fabiola, que es la coordinadora, que pueda hablar un poco más. Pues bueno, compartirles que en general el encuentro de mujer medicina tiene cuatro líneas de trabajo para abordar lo que es la conciencia femenina, que básicamente son arte, ciencia, conciencia y conocimiento ancestral. El programa que nos comparte Carmen va muy en la línea de lo que es el conocimiento ancestral, pero en los otros ámbitos tenemos también la participación de compañeros, facilitadores, sanadores, terapeutas, que pues básicamente radican en el área de Quintana Roo, pero que tienen también ya mucha, mucha, mucha experiencia en el camino. Y estamos hablando, por ejemplo, del caso de Cintia Sánchez Sosa, que el día sábado 21 nos tiene preparado uno de sus talleres de Mujer Adiosa. En esa misma línea también nos acompaña una hermana de sal, que va a estar trabajando con nosotros en la meditación de la conciencia femenina, unificada en el día sábado. En el ámbito de la ciencia nos acompaña la doctora Patricia González, con más de 30 años en el ámbito de la psicología, quien tiene preparado un taller muy interesante que se llama Mujer, Tú Eres Primero. Y esto con la intención es muy importante, que en estos tiempos en donde todo corre tan rápido, las mujeres a nivel general en la sociedad, pues realizamos más de cinco o seis roles, ¿no? Para cumplir con todas nuestras actividades. Y pocas veces nos abrimos esos espacios para poder conectar con nosotras mismas. Y esto es lo que vamos a tratar de reflexionar y trabajar con Patricia González el día viernes 20 de noviembre. El día viernes también por la mañana nos acompaña Ana García, Ana García acá en Playa del Carmen es muy reconocida por trabajar en lo que tiene que ver con el emprendurismo, con todo lo que es el desarrollo de fórmulas, pues vamos a decirlo así, de proyectos de emprendedoras, ¿no? Por mujeres, y con ella vamos a tener un taller que se llama Mi Camino a la Abundancia. Ella tiene ya muchísimos años trabajando también con un grupo, con una asociación que se llama 10.000 Mujeres por México, que justo acaba de tener un foro hace unas semanas. Y Ana, bueno, pues nos va a entregar, pues, prácticamente herramientas y conocimiento relacionado a lo que es poner el corazón en cada proyecto que nosotras emprendamos, proyectos de vida, ¿no? Que nos implique también una recuperación económica. Y tenemos una ceremonia muy importante el día viernes en la tarde, porque es una ceremonia en donde vamos a estar reconociendo y honrando todo el conocimiento de nuestras mujeres arias, aquellas mujeres que están rondando los 52 años, que están en el portal de la Casa de las Abuelas. Las vamos a honrar, vamos a hacer una ceremonia especial, y por supuesto también ahí vamos a tener un homenaje en la memoria de la Abuela Eda, quien fue guardiana de Igbalam, quien es guardiana de Igbalam, y que nos ha abierto el camino y la inspiración para muchas mujeres. Y para, eso fue el viernes, el sábado ya les comentamos de la conferencia magistral con el escritor Antonio Velasco Piña. Tendremos también un taller de ciencia y espiritualidad, y por supuesto la meditación colectiva en donde estaremos trabajando la conciencia femenina unificada. Y para cerrar el domingo, como ya les comentó Carmen, tendremos esta visita a la zona arqueológica de Igbalam. Pero, para llegar a ello, a la zona arqueológica de Igbalam, vamos a realizar una amianta de poder, que es una ofrenda en donde estamos agradeciendo todas las bendiciones, todo lo recibido a lo largo del año, y el conocimiento, la experiencia adquirida en el encuentro de Mujer Medicina. Así estamos caminando y tejiendo nosotras este encuentro. Increíble, esta programación que aborda tanto los aspectos emocionales, psicológicos, espirituales, y por supuesto este afán de la medicina, de la salud tan importante, la medicina natural, la medicina del universo, que pues convierten a un evento como estos en el más importante, uno de los más importantes en Yucatán. Es muy acertado que ustedes tomen esta iniciativa, le den continuidad, y que las personas que dejan ahí su conocimiento, hagan mayor fortaleza, en que ese es justamente el camino que debemos de seguir para lograr una transformación en diferentes capas, porque es el desarrollo integral lo que nos interesa, no solamente recargarnos hacia un ámbito, sino mente-cuerpo, y no solamente una parte individual, sino esta parte colectiva, los felicito. Si ustedes están de acuerdo, que pongan el logo de Planeta 2013 Cali-Mecico, que se los voy a enviar muy pronto, para que pueda ubicar un botón en la página principal, y pues ya toda esta programación, que suban un evento en Facebook, que eso nos ha funcionado muy bien, para dirigir el botón hacia el evento, y que más personas se inscriban y se registren. Es muy importante que pongan los costos en paquete, para que los amigos puedan saber programar su dinero, y cuál es la ruta para poder llegar ahí, la ciudad más cercana, cuáles son las vías de acceso, cuál es la zona arqueológica, incluso con una liga de Google, es decir, mientras más completa esté la información para los amigos, va a ser mucho más fácil. Cuenten con nosotros y pidan a Rocío otra entrevista, me ha encantado estar ahí con ustedes, y faltaba pues un comentario de parte de Viri. No, pues lo mismo que tú, quiero externarles la gran felicitación, porque se ve que han unido fuerzas para este evento, en donde veo que tiene cuatro líneas pues muy buenas, cuatro vertientes, entonces es muy importante lo que están haciendo, que es seguir con este linaje, ¿no? Pero bueno, pues entonces vamos a una pausa. Ya no sé, ya son 10.58, ya valimos. Ya se nos acabó el tiempo. Pero bueno, aprovecho para felicitar, saludar a Carmen de la Torre, hija de Elda, que tantos años estuvo con nosotros apoyando nuestras locuras, las ceremonias de fuego nuevo, como ellas están dándole continuidad, y que ustedes sepan que el 20 y 21 nosotros vamos a estar encendiendo un fuego paralelamente con ustedes en Teotihuacán, y también en Teotenango, en el Estado de México, y otros sitios. Es importante que la página que voy a reactivar en 2013, ustedes se pronuncien para que también se sumen a este esfuerzo, porque tengo información que también se enciende en el Cerro de la Estrella. Va a haber una gran festividad en diferentes lugares, y que nos sintamos muy contentos que fuimos de las organizaciones, que recuperamos esta vieja usanza del fuego pleyediano, que corresponde a la tradición Tianquistli, que es el lugar en donde baja el fuego para encender cada 52 años el gran fuego nuevo de la gran cuenta de los 1040 años de Teotihuacán. Así que les mandamos un abrazo. Gracias. Y para la zona maya es Chicabán, que también estaba perdida esta festividad. Es el regreso de Cuculcán, Quetzalcóatl, ni más ni menos. Así que una vez al año rectificamos con Pleiades 19 de noviembre en una parte diurna, 19 de mayo la parte diurna y 19 de noviembre la parte nocturna. Un abrazo y nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego, amigos. Muchas gracias. Gracias a ti, Gerardo. Quédense aquí en la continuidad, en la señal de Planeta 2013, aquí en Nueva Mujer, con Virginia Delgado. Tan pronto termine este programa. Hasta luego. Bye, bye.